Hola amigos, soy Hernán y te apuesto esta guitarra que tu guitarra tiene 6 cuerdas ¿Cómo? Tienes 7, hay guitarras de 7 cuerdas, que apuesto esta guitarra y con que voy a tocar, tengo que hacer la lección de hoy día Ya llévatela, llévatela, ok, ya, tamo La lección de hoy les voy a hablar sobre cómo improvisar Es un poco complicado dar pautas de cómo improvisar Pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible y les voy a mostrar algunos pasos a seguir Porque para improvisar se necesita improvisar El improvisar significa inventar mientras uno va siguiendo la música Entonces hay que tratar de usar la imaginación y lo que uno siente en el momento Y eso no lo puedo enseñar Pero sí les puedo enseñar algunas cosas que les van a ayudar Uno, lo primero que tienen que saber es la rítmica Tienen que conocer muy bien o más o menos bien la rítmica Qué es lo que está haciendo el guitarrista rítmico Cuáles son los acordes que está tocando, la progresión de acordes que está tocando O el bajista, si es que están con un bajista también Saber las notas, la progresión de acordes que el bajista va a tocar Eso es importante, es muy importante y es lo primero que deben saber si quieren improvisar Dos, lo segundo que deben saber es la escala Yo les voy a enseñar una forma fácil de improvisar En la cual tanto los acordes como las notas de la escala Todo pertenece a una escala Les voy a enseñar a improvisar en una sola escala Hay otro tipo de improvisaciones en las cuales los músicos, por ejemplo, pueden tener una rítmica En una progresión de notas que formen determinadas escalas Pero ellos pueden hacer variaciones en la escala y hacer su solo improvisado en otra variación de escala Entonces se forma una especie de mezcla y se pueden mezclar notas que no pertenecen a la escala Y eso, bueno, eso es mucho más complejo Lo que les voy a enseñar es simplemente una escala súper cuadrada Y ustedes improvisan en esa escala Las notas de la progresión de acordes que dije en el paso 1 Generalmente son parte de la escala en la que vamos a improvisar Entonces lo segundo que deben saber es la escala Conocer muy bien la escala en la que vamos a tocar Ojalá en casi todas las posiciones del máster de la guitarra Tres, lo tercero que deben conocer es la nota raíz o la nota tónica de la escala que estamos usando Si vamos a usar do mayor deben saber de que es do mayor ¿Por qué? Porque es una nota que se le llama nota resolutiva Cuando uno termina una frase generalmente la termina en esa nota Eso te da la sensación de que todo fue armónico y sonó bien Entonces eso es como una especie, entre comillas, de truco Pero es algo que se usa en armonía al llegar a la nota tónica Entonces lo tercero debemos saber la escala Y qué tonos en la escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, lo que sea Cuatro, para improvisar Saber algunas técnicas Como son slide Algún vibrato Bend Barrido Un montón de técnicas que ustedes conozcan en la guitarra Bueno, en una improvisación Ahí las aplicamos Y muy importante, la final El día de hoy les voy a mostrar un ejemplo Solo con guitarra rítmica Y yo improvisando sobre la misma guitarra rítmica Vamos a improvisar sobre este ritmo Estos son los acordes La La Y Mi Vamos a usar algo que se llama los doce compases de blues Que son obviamente doce compases Voy a usar la escala pentatónica que se las voy a mostrar luego en la menor Esta improvisación va a ser en la menor Yo voy a mostrar la progresión de acordes que voy a usar para este tema Como les dije, es un La Voy a usar un La 5 Como ustedes ya saben de intervalos Saben que es un La Y un Mi Alternadamente voy a usar la nota Fa sostenido Que está acá Un La Un Mi Fa sostenido Y un Sol Entonces voy a hacer el acorde de esta forma Esa digamos es la figura Luego cambio a Re Y es lo mismo Pero en Re obviamente uso Re Uso La Uso Si Y uso Do Luego de eso Vuelvo a La Y ahora voy a Mi 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 Si Do sostenido Y Re Ese es un compas solo Ese es solamente un compas Luego bajo de inmediato a Re Re Y vuelvo a La Y lo vamos a terminar así ¿Qué es? Re Re sostenido Y Mi Nota 5 Acorde 5 Re Re 5 Re sostenido 5 Mi 5 Entonces quedaría así Pongan atención Lento primero La La Mi Re Re La Ahora el tempo normal Vamos a continuar con la parte 2 que es conocer la escala La escala como dije anteriormente es una escala de 2 La menor pentatónica Y sería de esta forma Quinto espacio sexta cuerda Un La Luego un Do en el octavo espacio Sexta cuerda Do Luego viene Re Luego viene Re En la quinta cuerda Luego viene Mi En la quinta cuerda también Luego viene Sol En la cuarta cuerda Y luego se repite un La La forma que generalmente se usa es con dos escalas llegando hasta Do Por ejemplo Tengo La Do Re Mi Sol La Do Re Mi Sol La La Y Do Entonces tiene esta forma Esa es la escala pentatónica menor en La que vamos a utilizar en esta improvisación Aparte de eso les voy a enseñar una nota adicional que se le agrega a esta escala pentatónica Se llama escala pentatónica porque tiene cinco notas La Do Re Mi Sol Cinco notas Pero aparte de eso se le puede agregar otra nota Y se transforma en la escala de blues Pero que es básicamente lo mismo Y es una nota que se usa ocasionalmente para darle otro toque a la improvisación Esa nota es Re sostenido Entonces la escala de blues son heridas de esta forma La Do Re 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 sostenido Mi Sol Y vuelvo a La Entonces sería así Se pueden usar otras combinaciones de notas también Pero ahora vamos a pasar en este capítulo porque es algo muy extenso de explicar Pero esas son las escalas, las notas básicas Vamos a improvisar entonces en base a eso No No ¡Gracias! 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 Eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado la lección del día de Guitarra Vistarra Y los espero el próximo viernes Recuerda, si les gustó el video Suscríbete y comparte el video Dale me gusta Y eso, practiquen harto Les dejo la rítmica para que hagan una improvisación Nos vemos el próximo viernes ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!